Creo que es un tema que ha subido de nivel, 44 mujeres de enero a la fecha, es una cifra alarmante. Diputada, y precisamente viene ya la comparecencia del fiscal Javier Pérez López, se hará en pasaciones... Yo creo que ese es uno de los temas ineludibles que nos tiene que explicar. Y ojalá traiga respuestas y no nos esperemos a la fecha de la comparecencia. Yo creo que los resultados deben de verse ya. Ya no podemos esperar más familiares de estas mujeres y de hombres y mujeres. Porque, bueno, si hablamos de las cifras, ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Cerca de 200 víctimas de enero a la fecha es una cifra verdaderamente preocupante. Pero en el tema de los feminicidios y los homicidios, creo que, insisto, el referente más importante es el caso en el que sabemos que esta persona, su nombre, su apellido, su domicilio, mata a tres mujeres, dos adultas y una menor, y no se sabe qué ha pasado con ese caso. Eso me parece muy grave.